Bueno, muy bien. Listo pues, Saúl. Bueno, les recomiendo apagar los micrófonos para que no se oigan los ruidos. Entonces, Melis del Carmen Toro, apaga tu micrófono, por favor. Eso sí. Ahí lo tiene prendido todavía. Melis, apague el micrófono. Abajo, abajo, abajo hay un cosito rojo. Hágale clic. Todo eso. ¿Listo, padre? No, todavía Melis del Carmen no lo ha apagado. Tranquilo, padre, que aquí yo los puedo apagar. Un segundito. Ah, bueno, muy bien. Voy a apagar aquel de Melis que sin querer lo tiene prendido y lo estoy silenciando. Y ahora sí, ahora sí quedó apagado. Listo, padre. Bueno, entonces, ahora sí. Padre, buenas noches para todos. Aquí saludos los vamos a través de la parroquia Sagrada Parazón de Jesús Bucaramanga. Las personas que están en Cali, que están en Barranca, que están en Bogotá, más los que estamos aquí y que de pronto están en otras partes. Antes de iniciar, queríamos hacerle una invitación por parte de la parroquia. El día de mañana hay una charla muy interesante del padre Francisco de Rú y va a ser por esta misma plataforma de Google Meet. Va a ser mañana, 11 de junio, a las cuatro y media de la tarde. Ante la crítica situación social y política que atravesamos por el asesinato de líderes sociales, la parroquia busca avivar nuestro compromiso social y político por la paz y reconciliación nacionales, invitándolo a participar de esta conferencia. La conferencia del padre Francisco de Rú se llama La verdad y la paz a líderes y lideresas. Entonces, les voy a contar a su correo electrónico, le voy a enviar el vínculo de la página. Ustedes escriben a esa página y ellos les van a entregar a ustedes el vínculo para que a su vez se puedan conectar mañana, igual que hacemos nosotros. Es decir, yo les voy a, cuando terminemos la reunión, a cada uno su correo le envío el vínculo y quien está interesado ingresa ahí a ese vínculo, se inscribe y mañana le dan el vínculo para que pueda entrar a la plataforma Google Meet y participar con el padre Francisco de Rú. Simplemente eso. Ya en este momento, mientras que el padre va hablando, les voy a enviar a ustedes la tercera entrega, que es la que vamos a mostrar hoy. Ya en este momento se la voy a pasar por el correo. Y pues, padre, eso es todo. Vamos a tener más o menos unas personas nuevas, pero ya les enviaron dos primeras entregas. Son bienvenidos. Recuerden que en este momento estamos siendo nosotros grabados en Facebook Live para que puedan retomar en algún momento. Si alguien no puede estar en vivo, pues puede tomarlo mañana o puede mirarlo más tardecito. Entonces vamos también por Facebook Live y por esta plataforma de Google Meet. Entonces, padre Julio, estamos en sus manos. Bienvenido. ¿Dónde dice Julio Jiménez? ¿Dónde está? Julio Jiménez. No me veo. Está como de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. Está bien, de la otra. Está realizando orden alfabético por la J, padre. Ah. J, J, J. T, F, G, Juan, no Ligia. Está más abajo con Juan José, enseguida de Juan José Saavedra debe decir Julio Jiménez o tú. De pronto se di tú, ¿por qué? ¿Ya se vio? No, aquí estoy pasando, pasando y no. Padre, ¿quién está después de Juan José Saavedra? Con J está, José Bayron Chávez y yo hice, yo hice Mildred Pérez Sospina, es de Barranquilla. Y Juan José Saavedra. Padre, entonces puse hacia arriba. Mire, si usted está de primero, suba a ver si usted está de primero como Julio Jiménez, tal vez porque... Ah, sí, ya, 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 listo, ya. Dele click ahí, si se ve. ¿Se puede ver? Sí, ya me veo, me veo, pero hago click y nada. Se queda ahí arriba. Padre, le doy otra vez un click y ahí aparece usted en pantalla completa para que se pueda ver. Eso es, le hago click y nada. Nada. Padre, en el centro de la pantallita dele un click. Ah, en el centro de la pantalla. Ahí en el cuadrito, en el cuadrito de Julio Jiménez. Hay como un circulito, ahí dele click. Ahora ya. Ya. Ya, ya, por fin. Bueno, queridos amigos, estamos anotados 36 personas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro. Bien. Queremos que estos encuentros que estamos teniendo los miércoles de 7 a 8, 8 y cuarto máximo, ¿no es cierto? No se queden en el nivel de la información, sino que sea un espacio también para la experiencia, ¿bien? Porque de lo contrario es como ir a una clase de matemáticas y sí, y muy bonito, muy feo, me cansé o me dormí, pero no se me queda nada. Es como el ejemplo que yo suelo colocar, ¿no? Abrirlo, el WhatsApp, en donde, pero ¿qué me queda allí de WhatsApp? Cinco, seis, pero no así mil. Bueno, entonces hay que ir combinando la información y la experiencia. A mí me gustan mucho los ejemplos. Y le pido al Espíritu Santo que entre más ejemplos ponga muchísimo mejor, ¿no? Es como ustedes recibiendo una clase de culinaria, ¿bien? Una clase culinaria donde ven, 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 y no, y no les hacen trabajar en nada. Es muy pobre. En cambio, una clase culinaria, la llevan a la cocina, la llevan a las despensas, véngase, póngase los guantes, empiece a partir, y esto se hace así, 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 aprende, ¿bien? Lo mismo pasa acá. Pero eso yo no lo puedo transmitir. Yo simplemente puedo colaborarle al Espíritu Santo, ser como un animador, ¿bien? Porque la experiencia la hacen ustedes. Entonces, San Ignacio tiene una oración muy linda, que es la oración de la recta intención. Yo le he hecho un pequeño cambio al final, ¿bien? Entonces, invito a que la repitamos todos, no hay necesidad de que nos oigamos, los micrófonos están apagados para que haya mayor claridad. Y la oración dice, permite, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para amar y servir al estilo de Jesús. Bien. Esta pequeña oración, las personas que sacan doctorado, por ejemplo, el padre Misael está sacando doctorado, y lleva como ocho años haciendo esto, es tremendo. Yo no me le quise apuntar al doctorado, yo me quedé en el nivel del magíster, ¿no? Los que hacen doctorado dicen que en esta pequeña frase está la espiritualidad de San Ignacio. Permite, Señor, porque es una gracia, que todas mis intenciones, la recta intención, acciones, todo lo que yo trabajo, me baño, barro, estoy en mi negocio, acciones, operaciones, procesos de introspección, sean puramente ordenadas, porque uno tiende a desordenarse. Hay una fuerza interior, que es la fuerza del egocentrismo, que nos lleva a desordenarnos, a utilizar las cosas como no son. Entonces, en esta oración es, permita, Señor, que todas mis intenciones, lo que vamos a hacer acá, acciones, tocar el acordeón, cantar, apuntar, operaciones, los ratitos de silencio que vamos a estar, bien, sean puramente ordenados, ordenados. Para qué? Para amar y servir, que son los dos verbos, para que esto no se quede en un fanatismo, ¿no? Sino que vaya la realidad, que todo lo que estamos haciendo salga de nosotros mismos, como lo vamos a ver en la tercera entrega. ¿Para qué? Para amar y servir. Y tenemos un modelo, que es al estilo de Jesús. Entonces, de nuevo, permite, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para amar y servir al estilo de Jesús. San Ignacio lo termina de una manera distinta, para alabanza de su divina majestad. ¿Y por qué yo lo cambié? Porque San Ignacio es del siglo XVI. Entonces, para él, la corte, la majestad, el reino, ¿no es cierto? Pues esa era la estructura política y religiosa. Pero nosotros, su divina majestad, como que no nos dicen nada, su divina majestad, como que se pierden, ¿no es cierto? Y Jesús no se pierde, ¿bien? Entonces, aquí le ponemos como modelo a Jesús, ¿bien? ¿Para qué? Para amar y servir a su divina... Ya me está equivocando, ¿no? Para amar y servir al estilo de Jesús, que es nuestro modelo. Bueno, eso es como introducción. Segundo, recuerden que yo soy profesor de escuela. ¿Y qué quiero decir con profesor de escuela? Que me quiero... La felicidad de un profesor, de un maestro, es dejarse entender, ¿bien? Dejarse entender. Eso es lo máximo de uno, ¿no? No enredar la pita, ¿bien? Entonces, yo suelo repetir, repetir, hasta volverme cantaletoso, ¿bien? Acordémonos de nuestra mamá. ¡Ay, mamá, no sea cantaletosa! ¡Ay, mamá, no sea cantaletosa! Y ahora que ustedes están mayores y yo también, repetimos las frasecitas de mi mamá. Por ejemplo, mi mamá me decía, mijito, no mienta. El que miente roba, y el que roba miente. Y dice, ¡ay, aquí se quedó, aquí se quedó, ¿bien? Vea lo que dijo el Papa en la bendición de las doce en el Ángel. Dijo que su abuelita, lo dijo el Papa, me encanta ese Papa porque pone ejemplos, ¿no? Dijo un montón de cosas bonitas. Pero de todo lo que dijo, me quedé fue con el ejemplo. Que él era, cuando él era chiquito, tenía una abuelita. La abuelita educó al Papa. ¡La abuelita! ¿Y qué frasecitas le enseñó? Una que sabemos nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. ¿Ve? Repitiendo. ¡Ay, no sea cantaletosa! Repita, repita. Y si sus hijos o sus nietos son menores de doce años, es cuando los abuelos, las abuelas, tienen mayor obligación de enseñar todo lo que estamos aprendiendo aquí, de enseñarle a los niños chiquitos. Los adolescentes, déjenlos tranquilos. No les hablen de religión. Para ellos es una mamera, es una altera. Para ellos solamente denle testimonio. Pero a los niños, antes de los doce, trece años, por favor, háblenles, díganlos. Y por eso invito a la misa, a la misa, no, Eucaristía, la cena del Señor, de las doce del día, solamente los domingos. Y ahora me han pedido el favor de celebrar la Eucaristía a las siete de la mañana. Pero eso sí es por Facebook. Lo otro puede ser por blog. Bueno, listo. Entonces, esto es como introducción. Repetición. Bienvenida a las diez personas nuevas que llegaron. Estamos anotadas cuarenta y seis personas, ¿no? Y entonces, Samuel me dijo que llegaron seis, diez personas nuevas. Yo tengo que tenerlas en cuenta ellas, ¿no? Es como, vuelve el ejemplo, es como cuando ustedes organizan una fiesta. Y en la mitad de la fiesta llegaron tres personas. Uy, ustedes le abren la puerta. Bienvenidas. Les pasó alguna cosa. Y las atienden bien, ¿no? Entonces, para diez personas, ¿qué hemos hecho? Y este repetir le sirve a las anteriores. Es porque uno repitiendo, repitiendo, se va grabando. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos ido profundizando en un tema que se llama el amor. ¿Por qué el amor? Porque lo eterno, lo eterno, lo que está buscando nuestro corazón es amar. La fe pasará algún día. La esperanza pasará un día. Lo único eterno es el corazón. Y el corazón está hecho para amar. Entonces, yo hice una tesis allá en el año setenta y dos llamada el arte de amar. ¿Bien? Copiándole el título a Erick Fromm. El arte de orar. Perdón. Erick Fromm era el arte de amar. Y entonces, yo le puse el arte de orar. Y después, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, mejoré las entregas, que se llaman, y le puse el arte de orar. Amar y servir. ¿Ve? Salen otra vez los dos verbos. Al estilo de Jesús. Entonces, la primera entrega se llama El arte de orar, amar y servir. ¿Y qué abordamos? Algo muy importante. ¿Con qué Dios vamos a orar? ¿Con qué Dios? ¿Con el Dios que yo me imagino? ¿Con el Dios que me dijo mi mamá que no castiga ni con palo ni con rejo? Así me educaron a mí. Y que si eres mentiroso. Ojo lo que me decían. Que estaba el infierno, ¿no es cierto? Y que en el infierno había unas viejas allá con unos tridentes. Y que me iban a picar, picar por toda una eternidad. Con el órgano del cuerpo que más había pecado. ¡Ay, Virgen Santa! Entonces, si yo era mentiroso, bien. Toda una eternidad. Unas viejas picándome la lengua, la lengua. Y si había visto cosas malas, los ojos. Y le metían también la sexualidad. Entonces nos educaron con un miedo, con un pavor terrible, terrible. Entonces, ¿yo con quién voy a orar? Por eso la primera entrega estaba dedicada a ser como un análisis o una evaluación, un diagnóstico mejor de cuáles son las imágenes falsas o incompletas de Dios. Y entonces aparecían las imágenes, el Dios mago, bombero, el Dios juez, implacable, hedonista. Si me nace, no me nace. El Dios cósmico. Todo está allá y no tiene nada que ver conmigo. O el Dios de la intimidad. Mi Dios y yo. Mi Rito y yo. Solamente la misa. Solamente Rosario. Mi Dios y yo. Y los demás. Entonces, y todo eso lo tenemos. Yo, a pesar de que yo hable de estas cosas, mis tendencias todavía son por allí. ¿No? Porque no hay que eso está grabado acá en el cerebro. Entonces, finalizamos esa entrega. Que ustedes hagan su conocimiento. Perfecto. Es la primera entrega. Y ya la pueden adquirir. Luego, la segunda entrega. Bien. Y que ahora voy a pedir la lección. ¿No es cierto? Decíamos que estamos en un momento de cambio. No épocas de cambios, que van cambiando algunas cositas. No. Sino un trasteo. Ese es el ejemplo mío. Todos nosotros hemos pasado por trasteo. Ahora hay un trasteo del mundo. Es decir, con esta pandemia, ya nuestra vida ya va a ser un poco distinta. Ha habido sus más y sus menos, ¿no? En donde se le está dando tanta importancia, solo lo económico, solo lo económico, solo lo económico. Vea, 40 días sin lo económico. Lo económico es importante. Sin lo económico, sin el dinero no podemos comer. Y es el problema de las grandes naciones en este momento, ¿no? ¿Qué abrimos? Solamente lo económico. Vienen las muertes. Ayer hubo 1.300 muertos en Estados Unidos. 1.300. Uno dice, Estados Unidos. Pero si el muerto es mi mamá. Si el muerto es mi hijo. Ah, ahí sí los tocamos, ¿no? Entonces, los gobernantes están en ese problema. Que hay que atender el alimento, pero también hay que atender la parte económica. Y la salud, hay que atenderla. Bien. Entonces, es un cambio de época. No solamente por la pandemia, desde antes. Desde antes. Lo político está cambiando. Por ejemplo, la organización política. ¿Cuál? ¿La de Venezuela? ¿La de Nicaragua? ¿La de Rusia? ¿La de China? ¿Cómo que por ahí no es? ¿La de Estados Unidos? Vea cómo están ahora. ¿En qué confusión? ¿La de Chile? ¿Cómo que eso no es? ¿Por qué? Porque la organización política y económica está produciendo pobreza. Y son millones los que mueren de hambre. Aquí nos asustamos porque están muriendo mil trescientas personas en un día. Pero en estos meses, lo dijo el Papa, han muerto millones de niños que no tienen alimentación. Luego hay una falla, una falta estructural, una falla en la estructura política tremenda. También la religión. Metámonos en la parte religiosa, que es lo que yo conozco más. ¿Bien? Fíjense, la religión que recibimos los que tenemos más de cincuenta años, tremendo, tremendo. Es un cambio brutal en la parte ritual, en la concepción de lo que es el pecado, lo que es la justicia. Hemos dicho que a mi generación nos hablaron mucho de lo sexual. Y como que era el único tema, el único tema. Y un miedo tremendo, ¿no es cierto? Vean lo que terminó, en lo que ha terminado. Pura pornografía. Tremendo, ¿no? Pero no nos hablaron de lo social. No nos hablaron de la vida comunitaria. Apenas, apenas, hace poco, nos están hablando de la importancia de lo social. Eso es un cambio tremendo. Por ejemplo, otro cambio. La unión que debe haber entre la parte ritual y la vida común y corriente. De pronto, como que el rito, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en el negocio. Otra cosa distinta. ¿Cómo así? ¿Usted no es una unidad perfecta? Entonces, la entrega número dos, la que vimos hace ocho días, precisamente trata sobre el cambio de época y la crisis religiosa. Y terminaba yo con unas preguntas. Ahora ya voy a terminar esta ambientación y les voy a pedir colaboración, ¿no? Te invito a hacer un rato de oración. Me imagino que ustedes la han hecho en estos ocho días. Mínimo, mínimo, ojalá media horita. Máximo, una hora. Tampoco veinte horas, ¿no? A trabajar, ¿bien? Si no, se vuelve fanático. Ignacio, yo le decía una hora nomás, ¿bien? Porque lo demás es trabajar, ¿bien? Entonces, te invito a una oración preguntándote, preguntándote, ¿quién es realmente Jesús para mí? Pero sin repetir fórmulas que hoy, no, existencialmente. Es como preguntarles a ustedes, ¿quién es su hijo para usted? ¿Qué siente ante su nieto? Usted ahí no está con teorías, sino mi nieto, mi amiga, mi esposo, mi esposa. Es esto. Entonces, ¿cómo siento yo a Jesús? ¿Cómo lo sientes? ¿Ese Jesús tiene que ver con tu comportamiento? ¿O solamente la parte de la comunión y no más? ¿Qué es lo que más me llama la atención de Jesús? ¿Por qué quiero saber más de Él? ¿Por qué quiero hacer este curso de oración? Están apuntadas 46 personas, ¿no? ¿Por qué 46 personas le dedican una hora y cuarto los miércoles? ¿Y por qué están ahí ustedes allá? ¿Qué necesitan, no es cierto? Y las respuestas las escribes en tu cuaderno. Entonces, para la espiritualidad ignaciana es bien importante anotar. ¿Por qué anotar? A veces a uno le da pereza anotar. Es que uno anotando organiza el cerebro. Tenemos, repito, 70 mil pensamientos en 24 horas. 70 mil. Y a veces se nos ocurren unas cosas tan estúpidas, tan vulgares otras. ¿Yo qué hago con tanto pensamiento? A veces desorganizado. Entonces, cuando yo anoto, cuando yo escribo, yo organizo mi cerebro. Mi cerebro es como el computador. Mi cerebro es el disco duro. Entonces, debemos de ir al cerebro y al corazón. Bien. Ese es nuestro gran computador. Porque de pronto mi cerebro tiene mucho virus. Y entonces yo quiero ser feliz. Yo quiero amar. ¿Pero qué pasa? Que todavía siento un vacío. Que nadie me llena. Que yo no sé para dónde va esto. Hay personas que pertenecen a CBX y que prestan el servicio de acompañante. Un telefonazo. Bien. Para que te facilite. Y una vez que uno ha hablado esto, entonces me va a dar la tercera entrega, que es la que vamos a ver ahora. Bueno. Entonces, yo no quiero hablar una hora y cuarto. Además de cansarme, yo los aburro. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer. Son las 7 y 31. Bien. Entonces, ahora necesito voluntarios. ¿No? Aquí no es hablar bonito. Aquí no es quedar bien. Aquí no se trata de descrestar. No, no, no. Sean espontáneos. Unas 3, 4, máximo 5 personas que hicieron su oración y tienen escrito, ¿no? No impronicemos, ¿no? Si tienen escrito. Te invito a hacer un rato de oración y responder a la pregunta. ¿Quién es realmente Jesús para mí? Eso. ¿Cómo lo siento? ¿Qué tiene que ver con mi comportamiento? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de Jesús? Bien. ¿Por qué quiero saber más de Él? ¿Y por qué quiero hacer este curso del arte oral? Entonces, Samuel, las personas que van a hablar, que levanten la manito y tú les vas dando, abren el micrófono. Sí, perfecto. Entonces, padre, antes de empezar, yo tengo aquí ya un primer mensaje de Amparito. Ya le digo, es una persona que está con nosotros, pero ella no tiene, no le sirve el micrófono. Entonces, hoy en la tarde me mandó la tareita y dijo que si podía la leyera. Sí, claro, proceda. Bien, entonces ella contesta. ¿Quién es realmente Jesús para mí? Es ser valiente, respetuoso, amoroso y obediente a la voluntad del Padre. ¿Cómo lo siento? Es la verdad encarnada en el amor, es ternura en el sufrimiento, es paz en mi corazón. ¿Qué tiene que ver con mi comportamiento? Como hija de Dios y hermana suya, quiero que se sienta orgulloso de mí. Desde que comencé a conocerlo más de cerca con los cursos que he recibido, le pedí que dejara ver su rostro en mis hermanos y que de la misma manera mis hermanos vieran su rostro en el mío. Por lo tanto, siento que él me muestra un rostro alegre, sincero, compasivo, recto. Espero que mis hermanos vean y sientan lo mismo en mí. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Que sin verlo ni tocarlo, lo siento, me habla. ¿Por qué quiero saber más de él? Es muy interesante su historia única. Conociéndolo más, puedo retribuirle, aunque sea un poquito, todo lo que él ha hecho por mí. Quiero seguir su ejemplo de vida, ajustándolo a mi entorno, mi cultura, sentir que vale la pena ser como él. Y por último, ¿por qué quiero hacer este curso de oración? Me llama mucho la atención pasar del rezo a la oración, donde la oración es más intimidad y cercanía. Estoy hablando a solas con él. Puedo expresarle espontáneamente todo lo que sale de mi corazón y no sentir la culpa porque dejé de hacerle la novena o el rosario o tantas otras cosas que la mayoría de las veces se vuelven rutinarias. Eso es lo que nos contesta ella. Muy bien, ¿cómo se llama Amparo? Amparo y pide el apellido, por aquí lo tengo. Gracias Amparo por tu testimonio. Muy bien, Amparo, Dios te pague por tu testimonio. Así nació la iglesia. La iglesia nació fue por testimonio, ¿bien? No por teoría, no por clases de teología, no. Cada uno, todos estamos en proceso. Y atención, nadie es mejor que nadie. Mis ejemplos. Este dedito no es mejor que este. Ni este dedo es mejor que este. Los cinco deditos son importantes, los cinco. No nos comparemos con nadie. Agradezcámosle a Dios el testimonio de Amparo. Gracias. Otro voluntario. Claudia Patricia Riascos quiere hablar. Aquí estoy. Riascos, Riascos. Sí, aquí estoy. Preséntate, preséntate. Soy tal y vivo en tal parte. ¿Y por qué quieres estar? Ok. Yo vivo desde Cali, sí, trabajo en la Universidad Javeriana. Y bueno, quiero participar. Estoy feliz de volver a reencontrarme al Padre Julio. Entonces, aquí voy a responder mis preguntas. ¿Bueno? Correcto. Adelante. Bueno, entonces, para mí Jesús es alguien tan cercano en el que puedo depositar toda mi confianza. Puedo durar mucho tiempo hablando con él y me siento tan tranquila y llena de paz. Yo siento a Jesús muy cercano y que él está muy pendiente de mí. Honestamente, él me deja ser. Soy yo quien sabe hasta dónde debo llegar y a reconocer si lo que estoy haciendo es bueno o malo. Lo que más me llama la atención de Jesús es la sabiduría e inteligencia. Cuando las personas que querían sabotearlo y también el juzgar a los demás. Me interesa ser mejor ser humano y traigo a colación esta frase. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Vivir feliz y poder ayudar y servir a muchas personas que necesitan fortalecer su alma. ¿Por qué quiero hacer este curso de oración? Porque quiero seguir creciendo espiritualmente e ir de la mano de lo que he aprendido. También unida a los talleres oración y vida como guía espiritual. Y ahora estoy en el peregrinaje ignaciano. Pues por todo lo anterior, cabe recopilar que quiero estar con mente abierta y clara para no confundirme. Y menos confundir a las personas que a mí se acercan. Muy bien, estamos cuarenta y nueve personas, las cuarenta y nueve personas, digamos, todos. Gracias, señor, todos. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo le tengo pues un poquito de confianza. Nos conocimos en Cali, allá yo celebraba la misa en la universidad, los viernes, me acuerdo. Ella tiene un apellido, yo para los nombres soy muy malo, pero tiene un apellido que es el mismo que la familia de Pasto. Riasco, yo le digo a ella Riascos. Riascos, gracias por tu testimonio. Gracias por ese crecimiento que debes de tener. Y por los grupos que estás participando, como es Oración y Vida del Padre Larrañaga, maravilloso. Y que estés haciendo el peregrinaje ignaciano. Nosotros lo comenzamos hace como cinco años cuando estuve en Cali. Entonces, digamos, gracias, señor. Tercer voluntario. ¿Alguien que quiera ahora puede abrir su micrófono? Gracias. ¿Mariana Cantor? Sí, soy María Zoraida Peña. En el correo de Mariana. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? ¿Te presentas, por favor? Sí, señor. Yo soy María Zoraida Peña. Soy mamá Bartolina. Vivo en Bogotá hace 38 años. Aquí me casé y aquí tuve mis hijos. Y aquí estoy participando desde la distancia, pero muy junticos, porque esto nos une inmensamente como el corazón. En cuanto a las preguntas, ¿quién es Jesús para mí? Pues mire, partiendo por algo que no es teórico, padre, simplemente lo siento tal cual. Primero que todo, Jesús es el hijo de Dios vivo. Primero, y lo siento, adiós vivito en mi corazón a través de Jesús. Es mi salvador, es mi maestro, mi amigo, mi referente. En todo lo que hago, pretendo, seguramente muchas veces no lo logro, hacerlo sonreír. Y ya sabemos qué significa hacer sonreír a Jesús, si es con el entorno, con todo lo que me relaciono. Pretendo mirarlo con los ojos de Jesús. ¿Cómo lo siento? Ay, Dios mío, cercano, presente, amoroso, misericordioso, pero con autoridad. A mí me da mucha pena con él ser abusiva de la misericordia. Por tanto, pues, si eres cierto recuerdo que él lo levanta uno, uno y mil veces, procuro que esas mil veces se vayan disminuyendo un poquito, y no por soberbia, sino para hacerlo sonreír. Es lo que me llama la atención de Jesús, pues, de tanto que es por la perfección total, es su humanidad, esa mezcla, entremezcla de su humanidad y su divinidad. Porque a pesar de ser Dios también, siempre se inclinó ante la voluntad del Padre. Entonces, esa entremezcla de humanidad y divinidad, ¿no? Siempre vivo, como lo siento, y permanentemente lo siento cercano a mis alegrías, a mis tristezas, a mis caídas, y la forma como me guía y me apoya en las diferentes circunstancias en las que me he visto abocada. Y, pues, nada, aprendí a ser presente y vivito allí. Y lo siento como me alza, como me carga, como me abraza, como me sostiene. ¿Por qué estoy aquí en este curso? Bueno, curso es, diría yo, un piropos, algo más que eso. ¿Por qué? Porque es que uno no ama lo que no conoce, es decir, a pesar de todo lo que he dicho que significa y conozco de Jesús, y no seguirlo conociendo más. Porque justamente para amarlo más y amarlo más a él, es amar más a los demás. Y para qué hombre, pues, en la segunda entrega hay un tema que es muy interesante cuando se afirma que si nosotros no estamos atentos a este cambio de época, ¿cierto? en donde ahí, donde todo cambia, se transforma, donde uno se desconcierta, como lo dijo el Padre Julio desde el principio, ¿cómo evangelizar en estos tiempos? Entonces, por eso estoy aquí. Muy bien. Todos, digamos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Gracias por tu testimonio. Se ve, no, no tengo, yo no recuerdo tu imagen, pero por tu voz, a veces momentos entrecortados, ¿no es cierto? Se nota que lo que estás diciendo parte del corazón, es decir, lo estás viviendo, ¿no? Dos cositas que te quisiera como hacerte reflejo, ¿no? Lo hiciste, lo pronunciaste dos veces. Hacerlo sonreír. Ojo a lo que te voy a decir. Cuando tú sonríes, tú lo estás haciendo sonreír. Repito. Cuando tú sonríes, lo estás haciendo sonreír. Porque él se está identificando contigo. El domingo vamos a celebrar la Eucaristía de Corpus Christi. El cuerpo de Cristo, ojo lo que voy a decir. Esto no es invención mía, es de San Pablo. El cuerpo de Cristo es nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo es nuestro cuerpo. Que el Espíritu Santo nos dé esa gracia, ¿no? San Pablo que dice, sois hostias vivas. ¿Y qué dice el Padre Baena? Que es el que me abrió a mí el entendimiento y el corazón. ¿Qué dice el Padre Baena? Que cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino, está consagrando nuestro cuerpo. Y cuando veamos alzar la hostia, miremos ahí nuestro cuerpo. Y el cuerpo de mi comunidad. Y el cuerpo de mi familia. Porque Corpus Christi es nuestro cuerpo. Qué fácil decirlo. Pero por lo menos la información. Hemos dicho. No solo información, porque se queda en clase académica, ¿no? Pero no nos quedemos solo en una experiencia sin información. Porque la teología avanza. Y entre más avanza, mucho mejor. ¿Bien? Y luego decías una cosa. Conocerlo. Es puro sanguinacio. Sanguinacio que dice, conocerlo para amarlo y seguirlo. Y hay frasecitas cortas que a mí me encantan, ¿no? Uno no ama lo que no conoce. Si pasa un muchacho, ahí por la cera, ejemplo, ¿no? Pasa un muchacho. No lo conozco. Pero el que pasa es mi hijo. ¡Ay, mi hijito! ¿A dónde va? ¿Eh? Entonces, esa gran petición, ¿no? Conocerlo afectivamente. ¿Para qué? Para amarlo y seguirlo. Ustedes conocen a sus amigas. Conocen su núcleo familiar. Y entonces, ¿por qué lo aman? Porque lo conocen. Entonces, conocer a Jesús es amarlo. Bueno. Basta con las intervenciones. Entonces, dentro de ocho días, dentro de ocho días, Samuel nos va a prestar un servicio muy lindo. Como son cuarenta y nueve personas, nos va a dividir por grupitos. Y entonces, grupitos de tres. Tres máximo. Máximo cuatro. Ojalá tres, ¿no es cierto? Que nos divida por grupitos. Y esto mismo que estamos haciendo con tres personas, ustedes dentro de ocho días van a tener la oportunidad de decirlo con dos o tres, mirándose ahí en la pantalla. ¿Bien? ¿Y qué van a hablar? Van a hablar de lo que estamos hablando. Ojalá escrito, ¿no es cierto? O sea, las preguntas que están en la página, en la entrega número dos, que están en la parte final. ¿Ok? ¿Cómo terminamos este momento? Con el canto que estábamos enseñando al principio. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso, ¿no? Entonces, el que ora, el que ora, el que canta, ora dos veces. ¿Qué nos vamos a imaginar? ¿Bien? Que el Señor está bajando a mi corazón. ¿Bien? ¿Cómo expliqué yo la ascensión del Señor en la Eucaristía de las doce de los niños? Para explicar la ascensión. Entonces, se me ocurrió. Son intuiciones que el Espíritu Santo le va dando a uno, ¿no es cierto? Cuando uno está enamorado, se vuelve creativo. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo me dijo, explique la ascensión como el ascensor a los niños. Como cuando uno está en el ascensor, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo un edificio de cien pisos. ¡Ay, Jesús ya llegó al piso cien! Ya llegó, ya resucitó. Pero qué belleza. No se quedó allá. No nos dejó solos. No manda su Espíritu. Entonces, el ascensor baja, 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 ¿no es cierto? Al primero, al segundo, al quinto piso donde estemos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros con el Espíritu Santo vayamos subiendo, 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 ¿eh? Entonces, aquí el canto es, es hermoso ver bajar de la montaña, bajar del piso diez. Es hermoso ver cómo él baja de la montaña, ¿no es cierto? Y nos va entregando su Espíritu. ¿Qué nos va entregando? Esa posibilidad de amar. Esa fuerza interior. Ese aliento. Ese aliento que sana. Que da paz. Ojo, ojo, da paz. Cuando finalicemos esta reunión. O cuando finalicemos una Eucaristía. Si yo siento paz interior. Ese, ese, ese es Jesús. Ese es Cristo resucitado. Ese es Cristo resucitado. Entonces, este canto va a ser de oración. No solamente el canto, ¿no? Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es un canto muy lindo, muy rítmico. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Lo cantamos sintiéndolo. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Ahora ponemos la mano en el corazón. Y cerramos los ojos y respiramos. ¿Bien? Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. El Señor eligió a sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a estar él. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Seguimos con los ojos cerrados. Respiramos hondo, no estamos de afán y nos imaginamos que el oxígeno que está entrando y que va al corazón a los pulmones. Es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que va bajando a mi corazón, símbolo del amor. Y qué hermoso es sentir que él va bajando a mi corazón. Y nos quedamos dos, tres minutos en silencio con nuestra imaginación. Gracias. 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 Y entonces, mañana o esta noche les enseño el canto, con ellos hago brincaditos. Es hermoso de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Y si los despiertan, si los despiertan con estos cantos, vea. Vea lo que me pasaba a mí hace como unos 15, 10 o 15 años. Bien, yo también duermo un poco, cuestiones genéticas. Y tenía en mi mesa de noche el radio, esto lo conté en la misa de 12. Y lo primero que yo hacía era, casi cerrado los ojos, aprender el radio, aprender el radio. Y yo justificaba, ¿por qué lo aprendía? Uy, porque yo tengo que estar al día en las noticias. Y cuando yo me encuentre con mi comunidad, yo cuento lo que oí a las 4 de la mañana. Esa era la justificación. Y un día, 15 años más o menos, 10, 15 años. Cuando estaba eso de los falsos positivos. Una cadena, la emisora, era a favor del presidente. No digo cuál. Y otra cadena, en contra del presidente. Y un día me dije a mí mismo, eso se llama moción. Estamos aprendiendo espiritualidad ignaciana. Se llama moción. Eso que intuye uno, intuye. Yo dije, ¿a quién le estoy haciendo el juego? ¿A quién le estoy haciendo el juego? Y dejé de oír el radio. Y se lo recomiendo a ustedes. ¿Por qué? Después uno empieza a estudiar y hacer curso. Yo hago mucho curso de esto. Hoy estoy haciendo uno. No les cuento por qué. Les da curiosidad. Después les cuento. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Y oigo de los investigadores esto que les estoy diciendo. Los mejores momentos que uno tiene, se ha dormido bien, es cuando uno se está despertando y se está bañando. Todos esos sentimientos, esas ideas, esas cositas que nos van llevando, son voz de Dios, del Espíritu Santo. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una cosa que hacer, cuando uno tiene una cosita así, ¿no ve que el cerebro ha trabajado durante toda la noche? Y el que más preocupado, por así decirlo, es Dios para que las cosas salgan bien. Y el cómo se comunica, con los sueños. Hice un curso de sueños en España. De ocho días con los sueños. Cómo Dios se comunica. Y ya lo veremos. Entonces, muchas cosas de lo que yo estoy hablando acá, se me va ocurriendo, se me va ocurriendo. Por ejemplo, eso de la ascensión. El domingo expliqué la Santísima Trinidad. A los niños, expliqué la Santísima Trinidad. Y se me ocurrió, se me ocurrió. Bueno. Muy bien. Son las siete y cincuenta y siete. Tenemos quince minuticos nomás para ambientar la tercera entrega. Todavía no la vamos a ver. ¿De qué se trata? Es una entrega supremamente interesante. ¿Qué se llama? Después la ven allá. Está en interrogación. Espiritualidad versus religión. Pero está en interrogación. ¿Bien? Porque recibí X persona que yo estaba poniendo en pelea la espiritualidad y la interrogación. Todo lo contrario. Le dije, señora, mire bien, mire bien, mire bien, mire bien. Está en interrogación. Espiritual versus religión. ¿Por qué esta entrega? Porque estamos en una época de cambio. ¿No es cierto? Y entonces, la religión, las religiones están en crisis. Todas, todas. ¿Por qué están en crisis las religiones? Porque la religión está hecha, basada en la experiencia espiritual. Ya lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Pero cuando se organiza esa experiencia espiritual, los seres humanos, los hombres, le metemos la mano. Le metemos la mano. Entonces, cuando le metemos la mano, hay cosas que son muy verdaderas, muy ciertas. Pero hay otras que no. ¿Bien? Por ejemplo, cuando me explicaban el infierno. ¿Bien? Horrible, ya lo hemos dicho. ¿Bien? Y cuando todas las indulgencias y todo lo que es pecado venía, pecado mortal y todas esas cosas. Y entonces volvimos a la religión. Una serie de dogmas. De ritos, de rezos, y por eso los jóvenes, los jóvenes a eso no les gusta. No les gusta eso. Tanta bobada. ¿Para qué sirve tanta bobada? Porque no le ven sentido. Entonces, las religiones institucionales están en crisis. Fíjense, son cosas del Papa, no es una invención mía. El Papa habla durísimo contra el clericalismo, pero durísimo. ¿Por qué habla tan fuerte contra el clericalismo? Esto ya lo dije la primera vez, ¿no? Porque ustedes creyeron que la iglesia éramos los curas. ¿Ve? Cura es clericalismo, clericalismo. Entonces, ¿cuándo se habla? Problemas de la iglesia. Ustedes, problemas de los curas, problemas de los curas. ¿Cómo así? Y por eso, fruto de que no podemos ir a los templos, hay una frase muy bonita. Se cerraron los templos, pero se abrieron las iglesias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se cerraron los templos. Templos, templos, son los ladrillos. Eso no es la iglesia. Iglesia somos nosotros. ¿Y sabe cuál es la primera iglesia? La familia. La familia. Así comenzó el cristianismo. Pablo, cuando ya no lo aceptaron los judíos, lo echaron, casi que lo matan, ¿qué se fue a vivir donde una familia? Y empezó a evangelizar las familias. ¿Y sabe qué están haciendo las mujeres? Sin mujeres no hay iglesia. Lo dijo el Papa. Sin mujeres no hay iglesia en Latinoamérica. ¿Bien? ¿Sabe qué están haciendo las mujeres en Alemania, donde hay una crisis religiosa brutal, 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 ¿no es cierto? Están las mujeres teólogas evangelizando familias, familias. Porque los templos los están vendiendo. La otra vez vi una tristeza en Inglaterra, una iglesia hermosísima convertida en restaurante. Lo vi así y ahora uno puede meterse en eso. Porque no se cree en eso. ¿Bien? Entonces hay una tensión entre lo que es espiritualidad y religión. ¿Bien? Entonces, ¿qué es espiritualidad? Ahora sí ya entro directamente en la cartilla o en la entrega que ustedes van a ver. Todo lo que yo estoy diciendo acá está aquí escrito. Por eso no me demoro mucho, ¿cierto? Entonces aquí coloco el gran problema que hubo. Párenle, pregunto a la cartilla. No, no hay necesidad. No hay necesidad, no hay necesidad. No hay necesidad porque yo voy pasando. ¿Bien? Entonces fíjate el problema que hay allí. Ahí apareció Lutero y apareció Ignacio. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI hubo problemas parecidos a los de ahora. Entonces, cuando llegó Lutero, ¿cómo así? Sí, el corrupto era el papa. Ojo lo que voy a decir. El Vaticano se había convertido en un prostíbulo. ¿Se imagina qué es eso? Entonces llega Lutero. ¿Esto qué es? Y protesta. Protestantes. Protestan con todas las razones. Pero Lutero es contemporáneo a Ignacio. Entonces, ¿qué hace Ignacio? Entra dentro de sí mismo. Y empiezan a descubrir la espiritualidad. ¿Bien? Aquí hay unas afirmaciones que no son del padre Teilar de Chardán. No son. ¿Bien? Se las atribuyeron. En las redes sociales, uno debe tener mucho cuidado con las redes sociales. Porque ahí le inventan un montón de cosas. Y si esto lo dijo Teilar de Chardán, uy, un jensuíta. Que es famoso, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios, tenemos al padre Gerardo Remodina. Que es santandereano. Que fue provincial. Que todavía vive. Ya está un poquito enfermo. Fue uno de mis mejores profesores. Yo me inspiro en los profesores. Yo soy didacta. Soy profesor de escuela. Pero mi fuente son los profesores y los libros. ¿Bien? Entonces, el padre Remodina tuvo una confrontación con un ateo. Pero ateo, ateo, de verdad, ¿no es cierto? En donde en Bogotá hace tres años, el gran ateo, el gran ateo, tuvo la confrontación atacando. El ateo atacando. Pero un ateo universal. Y Gerardo Remodina, que es un sabio, es un santo, ¿no es cierto? Con su sabiduría, sus doctorados en Alemania, iba equilibrando. Entonces, aquí, esta entrega equilibra. Ni solo espiritualidad, ni solo religión. Las dos cosas se necesitan. ¿Bien? Entonces, acá en la última parte. Ahora le voy a pedir a Samuel que sí la muestre, ¿no es cierto? Muéstrala. Muéstame la última página. Listo. Regálame un segundito. Ya la voy a publicarte. Un segundito. Muéstramela. Porque ahí les puse a personajes muy importantes que hablan de espiritualidad y hablan de religión. ¿Bien? Y esos fueron, algunos de ellos fueron profesores míos. ¿Bien? Un segundito, padre, aquí les estoy compartiendo. La última página. Sí, señor. Un segundito. ¿Ahí la están viendo? Padre, ¿usted la está viendo? No, yo no la estoy viendo. Estoy viendo mi imagen. Recuerda que arriba donde dice parroquia, sagrado corazón, se ve como una campanita. Le da click ahí en la campanita para que la vea. Ya le hice click a la... Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Ya la estoy viendo. Ya la estoy viendo. Perfecto. Muy bien. ¿Voy para abajo? Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, conozcan ahí al padre Baena. Vea qué bonito, cómo explica la espiritualidad. Qué belleza, ¿ah? Espiritualidad. Comillas. Cuando uno pone comillas son palabras exactas de él. Él fue mi profesor. ¿Eh? Espiritualidad. Es el arte de salir de sí mismo en bien de los demás. Así como lo hace el Dios revelado en la Biblia, que nos crea habitando en nosotros. Solo lo podemos saber por experiencia, Gustavo Baena. Entonces, una pequeña explicación. Todavía no vayamos a leer lo otro para que no confundimos. En esos cuatro o cinco renglones, el padre Baena está diciendo cosas bien importantes, pero bien importantes. Espiritualidad. Es el arte. Entonces, si es arte, hay que aprenderlo. El arte de pintar, el arte de cocinar, el arte de jugar fútbol, ¿no? Es un arte. Vea cuál es la espiritualidad de salir de sí mismo en bien de los demás. Eso lo tiene creyentes o no creyentes. En mi ejemplo, es como el oxígeno. El oxígeno no tiene religión. El oxígeno no tiene fronteras. Está desde el niñito chiquito en bien de los demás. Esta partecita ya es parte bíblica. Así como lo hace el Dios revelado en la Biblia. El Dios revelado en Jesús. Revelado significa quita el velo. ¿Bien? ¿En dónde? En la Biblia. Y nos crea habitando en nosotros. Él nos habita en nosotros. Habita y acontece en nosotros. Y esto no es teoría. Solamente lo podemos saber por experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia de la oración. ¿Bien? Entonces, me alegro y agradecemos mucho que ustedes puedan tener estas carpeticas. Luego viene otra persona, un importantísima, ¿no? Que es nada menos que Leonardo Boff. ¿Bien? Tuvo problemas con la iglesia institucional. Se salió de sacerdote. Pero es muy amigo del Papa. Y el Papa lo llamó para que le ayudara a escribir laudato si. Este Papa es extraordinario. Y entonces, ¿qué dice espiritualidad? Vealo. Yo escogí mis mejores profesores para poderme entender. Ojo, vuelve a repetir lo del Padre Baena. Espiritualidad tiene que ver con experiencia, ¿eh? No con doctrina, ni con dogmas, ni con ritos, ni con celebraciones. Que no son más que caminos institucionales que pueden servirnos de ayuda en nuestra espiritualidad. Pero que son posteriores a esta. Qué bien dicho. Fíjense que él no está desacreditando la institución. Sino lo que él dice. Lo primero es la espiritualidad. Lo primero es sentir el amor. Sentir esa fuerza que me saca a mí de mí mismo, en bien de los demás. Pero eso hay que organizarlo. ¿Y cómo se organiza? Pues con la institución. ¿Bien? Después vendrán los dogmas, vendrán los ritos, vendrán las... Pero primero, esa espiritualidad. ¿Bien? Me encanta la definición de Leonardo Boff. Y ahí pueden observar a Tony Emelo. Yo fui, no es por decirles que estuve en Roma, pero sí estuve en Roma. Discípulo de Tony Emelo en Bogotá y en Roma. Vea cómo define Tony Emelo. Qué belleza. Espiritualidad es estar despierto. Es haber hallado una mina de diamantes dentro de usted. La religión se destina a guiarlo hacia eso. Y como él es oriental, ¿no es cierto? Una cobija deja de dar calor. Una cobija que deja de dar calor, deja de ser cobija. Me encanta el ejemplo. Explico un poquito, ¿no? Recuerden a Leonardo Boff. Perdón, a Leonardo Fabio. Que decía, no estás deprimido. Estás distraído. Qué bien, qué bien, este cantauctor. Tony Emelo que dice, espiritualidad es estar despierto. ¿Bien? Es haber hallado una mina de diamantes dentro de tu corazón. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. ¿Dónde? De la montaña, del ascensor, del último piso a mi corazón. Y luego no desacredita la religión, sino que dice que la religión se destina a guiarlo hacia eso. Pero también hace una crítica. Eso es. Estamos aprendiendo. Una cobija que deja de dar calor, deja de ser cobija. Es decir, una religión que no fomenta la espiritualidad, deja de ser religión. ¿Ven lo interesante? Eso es muy crítico. Otro extraordinario. Qué pena decirles, pero también estuve en España haciendo cursos con Meloni. Javier de Montero. Es una cosa... Me gusta ese ejemplo. Vea cómo pone el ejemplo. La espiritualidad es como el vino. Las religiones son las copas. Las creencias son el origen de cada vino. Y la mística es beber el vino hasta embriagarse. Me explico. Me encanta es por el ejemplo. Nosotros sabemos que hay una botella de vino, ¿no es cierto? Pero que hay distintas copas. La copa de champaña es una. La copa de coñac es otra. La copa de vino blanco es otra. De vino rojo es otra. ¿Bien? Las religiones son como las copas. ¿Cuál es la mejor copa? Ah, cada uno busca su copa. Para mí ser musulmán, a eso es su copa, respétela. Para mí ser protestante, esa es mi copa, respétela. Para mí ser budista, a eso es mi copa. Para mí ser cristiano con espiritualidad de Santa Teresa, a eso es su copa, respete. Estoy conociendo a la espiritualidad ignaciana, respete, la estoy conociendo. La espiritualidad es el vino. Las religiones son las copas. ¿Bien? Las creencias son el origen de cada vino. ¡Qué belleza! Y cada cultura tiene su espiritualidad. Y vean lo bonito, ¿cómo define mística? La mística es beber el vino hasta embriagarse. Es decir, es llenarse de amor, como los testimonios que vimos ahora al principio, unos testimonios realmente extraordinarios. Siguiente, el padre Angulo. De aquí, de Bucaramanga, el padre Angulo, su tío Alejandro Angulo, también Rafael. El tío es Rafael, que ya murió, y el padre Alejandro Angulo, que vive. Es de aquí, la familia Angulo viene a uno de ellos, viene la Eucaristía. Vean lo que dice, es más larga la definición del padre Angulo. Es muy inteligente. Yo conviví con él, en Bogotá. Dice, ¿qué es espiritualidad? La capacidad de ser, del ser humano, de transformar sus odios en amores. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Puede que una persona no tenga religión, pero es muy espiritual. ¿Por qué? Porque puede transformar sus odios en amores. ¿Qué significa la palabra transformar? A mí me gusta la palabra transformar. Capacidad de cambiar. ¿Bien? Transformar es resucitar. A veces la palabra resucitar no me gusta, porque lo que me enseñaron es la recuperación de un cadáver. ¡No! Es la transformación del cuerpo. Muy bien. Y por último, el cristiano del siglo XXI. O es místico, o no será cristiano. Es nada menos que el mejor teólogo del siglo XX. Místico no es místicoide. El místico es el que experimenta el misterio de Cristo resucitado en su corazón, en su cuerpo. Corpus Christi. El domingo realmente sintamos que nuestro cuerpo es Corpus Christi. Eso es espiritualidad. Y religión, ¿qué es? Cuando organizamos la cena del Señor, cuando comulgamos, ese ya es un rito. Y el padre Alejandro, el padre ahí, otro padre Londoño, Alejandro Londoño, que es muy práctico. Hablé por teléfono y ¿cómo explica él religión y espiritualidad? Me encantó. Dice, espiritualidad es como el fútbol. Espiritualidad es como el fútbol. Pero el fútbol hay que organizarlo con cancha, con uniformes, con pito. Esa es la religión, ¿ve? Y hay fútbol brasileño, hay fútbol argentino, hay fútbol colombiano, hay fútbol americano, ¿ve? Qué bonito. Y entonces ya vamos terminando, ya vamos sobre el tiempo. Última página, por favor, última página. Entonces, ahí está espiritualidad ignaciana. Ahí pongo a Pedro Arrupe. De pronto, en la próxima edición que vamos a hacer, voy a colocar la fotografía de Pedro Arrupe, ¿no? Que dice, es un conjunto de fuerzas motrices. Motrices es motor, motrices. De ahí viene la palabra moción, no emoción, sino moción. Fuerzas motrices que llevan simultáneamente a Dios y a los hombres. Me gusta la palabra simultáneo. Cuando estoy con Dios, estoy con los seres humanos. Y cuando yo estoy con mis hermanos, con mi familia, con mi intimidad, cuando estoy con ustedes, en este momento, estoy con ustedes y estoy con Dios. Y cuando estoy orando, estoy haciendo mi espiritualidad, estoy en mi intimidad con Dios, estoy con los seres humanos. No hay dualismo, ¿no? Y luego sigue la otra definición, etcétera. Entonces, segundo párrafo, la espiritualidad ignaciana nació en momentos de grandes crisis. Los estudiosos afirman que el cristianismo de Occidente cambió radicalmente después de Lutero y de Ignacio Loyola. El primero, juntamente con Calvino, promovió la reforma. Y los jesuitas le contaron reforma. Siga, siga. Bienvenidas, pues, bienvenidos. Lo que está en crisis, que se caiga, ¿bien? Aquello que está flojo, que se caiga. Precisamente la espiritualidad ignaciana es propia para momentos difíciles. No a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Te sugiero que al finalizar la lectura de temas, anote las ideas y los sentimientos que han surgido durante la misma. Y conclusiones que te han quedado claras, ¿no? Si quieres continuar en este proceso, la próxima entrega clarificará cuál es la imagen que se presentará en la Biblia de Dios. Y para ello hay que abordar la persona de Jesús. Quien afirmó, quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, queridos muchachos, queridas mujeres, aquí la mayoría son mujeres. Qué gusto estar con ustedes. Entonces, tarea. Tarea para la próxima vez. La próxima vez empezamos cantando. Luego la ambientación. Pero sí es necesario, es necesario que nos vamos a dividir en grupitos pequeños. Se han anotado 45 personas. Ya vamos a tener la técnica para que cada uno, como lo hicimos al principio, pueda dar testimonio de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo viven? ¿Qué dudas tienen? Etcétera. Y luego, profundizamos también lo que es espiritualidad. Bueno, entonces, nos despedimos. Es hermoso de bajar de la montaña. Los pies del misionero de la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz El Señor escogió a su ciclo Los mandó de dos en dos Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los mandó de dos Y lugares donde iba a ir Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz La cosecha es abundante Les digo Al partir Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Entonces mañana No es obligatorio Atención a los sentimientos Los pensamientos Cuando se están despertando Y si tienen nietos Si tienen hijos Mañana los van a despertar Con esa canción Especialmente A los niños menores De doce años Ahí están Formateando el cerebro Formateándolo Como la abuelita Del Papa La abuelita Formateó El cerebro Del Papa Francisco Cuando le decía Jesús manso Y humilde corazón Haz mi corazón Senejante Y al vuestro Bueno Besos Besos Y más besos Bendición Nombre del Padre Del Hijo Amén Bye 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 Gracias Y para todo Ya en este momento Por el computador Tengo los correos Ya les envío a todos El correo Con esta entrega tres Y no se les olvide Que les voy a enviar Otro corredito Con el vínculo Para que puedan participar De la charla De Francisco De Ruedo Mañana A las cuatro y media De la tarde Muchas gracias a todos Entonces Ya les envío la entrega Salud Y el domingo A las doce Voy a explicar El Corpus Christi A los niños chiquitos Bye bye Ok padre Muchas gracias Bye bye Adiós Riascos Claudia Patricia Chao Muchas gracias Saludes a Cali Inviten a la gente Para que venga Gracias Feliz noche Para todos Gracias Samuelito Bueno Que se acuerdan Bien dormiditos Feliz noche Lo mismo Adiós Yo hice Yo hice Adiós Ya te estoy viendo Adiós Yo hice De Cartagena Chao Parito Ahí leímos Tu mensaje Bueno Gracias Bueno Chao No sé No sé cómo salirme Yo tampoco Claudia Claudia Dale click A tu imagen Y hay un Telefonito rojo Hacia abajo Ahí le das click Y ahí se sale De esa manera Según De esa manera Andole click Buenas noches Te habla Ludi José Luis Ya le damos El video De la novena El Sagrado Corazón A Wilson Para que le preguntes Ah listo Que día hicieron Ustedes Perdón El día Segundo Segundo Ay si 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 Lo necesito Para mañana Muchísimas gracias Ya lo estoy viendo Ya lo tiene Wilson Ok listo Muchísimas gracias Bueno Ya lo vio Ya lo vio Samuel No me imagino Que me lo entrega Mañana O le deseo Lo enviamos A usted también Pues si quiere Envíenlo ¿Te lo enviamos? Si Bueno Ah bueno Ya lo enviamos Ya lo enviamos Bueno Bueno Chaíto Bueno Que descanse Y muchas gracias La colaboración Siempre en las novedades Ay Samuel Que pena No me salgo Samuel Desde aquí Ya lo puedo sacar Aquí ya lo saco Es que Donde está el micrófono Al lado de un teléfono Rojo hacia abajo Uno le da click Y con ese se sale Donde se apaga El micrófono Lucita ¿Por qué entro hasta ahorita? Porque sí Porque no me iba a perder La charla Pero si es que Estando adentro Se ve la charla también Ah pues dije No sé Porque imagínese Tras de que yo soy tan experta Dañé todo Espérame un segundito Ya vamos a terminar Que voy a terminar Aquí en Facebook Ya a terminar La señal que todavía está en vivo Un segundito ¡Ay! 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 Gracias.